¿Cómo se persigue el fraude en el campo? Yo creo que no conviene insistir tanto en este asunto. Nosotros pensamos que el Gobierno vasco efectivamente durante los últimos dos meses ha actuado posiblemente de manera torpe, se ha equivocado y ha puesto bajo sospecha y extendido la sombra de fraude sobre los cerca de 90.000 perceptores de ayudas sociales que viven en nuestra comunidad. Y a su vez también es cierto que determinados partidos políticos o sindicatos han aprovechado el error para, en fin, repartir estopa, digamos, para hacer demasiada demagogia, para exagerar determinadas posiciones y para acusar al Gobierno vasco de acabar con el sistema. Esto se ha oído decir, que el Gobierno vasco había acabado con el sistema y con el estado del bienestar. Pues bien, yo creo que ni una cosa ni la otra. Para UPyD el tema es relativamente sencillo. El Gobierno está obligado a cumplir y a hacer cumplir la ley permanentemente, siempre, de modo que los dineros públicos los reciban quienes cumplan la ley y quienes realmente los necesiten. Por tanto, apoyamos y apoyaremos cualquier medida de control, pero sin que ello suponga iniciar una especie de caza de brujas que ponga bajo sospecha injustificada a todos los que necesitan tener acceso a estas ayudas y tienen derecho por ley a ellas. Por lo tanto, se trata de cumplir la ley sin aspavientos, sin demagogias, sin crear alarma social, sin poner bajo sospecha a quienes perciben ayudas, sin confundir a la sociedad, sin trasladar la sensación de que son quienes menos recursos tienen los que más fraude cometen y sin tratar de hacernos creer que este es el problema fundamental que tiene Euskadi porque no es en absoluto así. Efectivamente, existe fraude como existe en todos los sectores, pero no es generalizado y habrá que acabar con este fraude aplicando la legislación vigente y acabar con el fraude y acabar con la picaresca, que son actitudes injustas que tienen que acabar. No obstante, el mayor problema es que el sistema de prestaciones no haya servido para incidir en el proceso de inclusión laboral. Este sí que es un asunto más importante que el supuesto fraude generalizado o no. Y ese sería, pensamos nosotros, el gran objetivo, conseguir que los destinatarios no se perpetúen en un estado permanente de pobreza y se logre su inserción sociolaboral. Pensamos que la concesión de prestaciones económicas destinadas a las personas en situación de exclusión social debe ir vinculada siempre a la formación y al compromiso de buscar un trabajo. Creo, sinceramente, que es el empeño de este Gobierno y en esto lo apoyamos. Ese debe ser el objetivo fundamental, no repetir, por favor, nuevamente discursos que crean alarma social injustificada. Gracias.